El presidente, como ya ven que le encanta decir cosas en el momento, recuerda el poema, como lo vieron en el video, y después le pide a su equipo, a ver, búsquenlo, búsquenlo. De repente los periodistas se sacan de onda y dicen, ¿quién lo quiere leer? Como si fuera salón de clases. Y uno de los reporteros dice, ok, yo lo leo, y le dice, vente, súbete, lo sube al templete, le dan un micrófono. Es más, Jesús Ramírez le da el micrófono, se sube al templete y empieza a leer el poema. Aparte esto me encanta, porque en el reglamento de las mañaneras dice claramente que no te puedes subir al templete. Pero si el presidente te lo pide, y el encargado de la mañanera te da el micrófono, pues le tienes que hacer caso. Y se sube al templete. Les aviso que el poema está interesante. Muy bueno. Vamos a escucharlo. El peor analfabeto es... Ok. El analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. A ver si se difunde. Bueno, nos vemos mañana. No. Nos vemos el lunes. Huelga. 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 Aplausos. Aplausos a la lectura. Aplausos. Aplausos. Aplausos.